Hola Jurgen, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es César Reyes y bueno, soy parte del equipo de Capital Humano de la empresa Consultoría Contable. Antes que nada, agradeciarte por tu interés al puesto y por tu tiempo también. Esta entrevista es más que nada para poder conocerte un poco más y continuar con este proceso para cubrir la vacante de Jerez de Contable. La dinámica de esta entrevista es básicamente hacerte algunas preguntas de forma general y algunas otras enfocadas al puesto al que vienes postulando. Bien, antes de comenzar, ¿podrías hacerte una pequeña presentación, una breve presentación, por favor? Claro, ¿qué tal César? Mucho gusto. Mi nombre es Jurgen Salazar, tengo 26 años. Actualmente estoy interesado en el puesto que me has comentado. Creo que cuento con las habilidades, actitudes y aptitudes para poder laborar en esta empresa, ya que también me encuentro muy emocionado de poder pertenecer a esta linda familia. Claro, está bien. Bueno, aquí voy a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿qué sabes de la empresa? ¿Puedes investigar un poco acerca de su rubro, a lo que nos dedicamos? Bueno, tengo por endeudado que ustedes, pues, en el rubro de finanzas son, tienen a los mejores profesionales, tienen al personal altamente calificado, y pues también me gustaría, más que todo en el tema del trabajo, también aprender de ustedes, ¿no? Y poder adaptarme a su forma de trabajo, y bueno, yo he oído que tienen un excelente ambiente laboral, entonces me encantaría pertenecer a la gran familia, ¿no? Claro, bien. Te comento que ya venimos trabajando durante 20 años, aproximadamente este mes justo cumplimos un año más de fundada la empresa. Sí, estamos buscando un personal, bueno, característicamente las personas que ingresan son personas bastante preparadas, y buscamos el tema del compromiso también bastante. Bien, la segunda pregunta, ¿cuál es la meta personal que tú tienes en tu vida? ¿Qué es lo que te propones? Bueno, mi meta personal en realidad es poder ser una persona con habilidades blandas, ¿no? Llegar a culminar el doctorado en el cual me he propuesto, y sobre todo tener una gran familia, una gran y hermosa familia. Y en el tema laboral, pues, me gustaría, la verdad, poder quedarme en la empresa, hacer una línea de carrera, y espero se pueda dar, ¿no? Claro, tengo entendido que tú actualmente cuentas con una maestría, ¿no? En temas contables. Sí, exacto. Bien, excelente. Bien, ahora tú podrías decirme tres cualidades, tres fortalezas, y tres debilidades que tengas, por favor. Sí, claro, bueno, la primera sería, pues, la honestidad, la segunda sería la perseverancia, y la tercera, pues, sería la versatilidad, ¿no? Y en el tema de debilidades, pues, soy un poco terco, también soy un poco, digamos que picón, ¿no? No me gusta que los demás me dan, y el tercero sería, pues, que me gusta resolver las cosas yo solo, ¿no? Claro, bueno, entiendo que también es un poco, la parte de terquedad se asemeja un poco a la competitividad, también, de alguna forma, ¿no? Que te puedas tener. Bueno, en parte es algo bueno, ¿no? También, porque te permite mejorar, de alguna forma, no competir con tus pares, es importante también. Bien, la siguiente pregunta es un tema ya de cómo tú te ves en cinco años. ¿Cuáles tus expectativas en cinco años? Bueno, yo, actualmente, al puesto que estoy postulando, me gustaría, pues, por lo menos, establecer un tiempo de unos dos a tres años, y en todo caso, seguir avanzando, ¿no? Hacia otro perfil, hacia otro puesto, ya que estoy muy seguro de que voy a aprender demasiado. Y con el tema académico, como te comentaba, pues, de repente, un diplomado, una maestría en el exterior, claro, llevarlo a distancia. Y, bueno, terminar de pagar mi casa, ¿no? Eso sería lo ideal. Claro, sí, es importante. Bueno, te comento que aquí nos enfocamos bastante, o damos prioridad al talento interno, siempre, ante alguna, a un nuevo puesto que se aperture, damos prioridad al personal que viene trabajando con nosotros. Siempre intentamos darles ese plus para que puedan, de alguna forma, motivarse y seguir trabajando con nosotros, ¿no? La idea es buscar un personal que pueda perdurar en el tiempo y pueda conocer, porque, en general, un personal nuevo trae mucho más gastos que un personal que se mantiene, ¿no? En la empresa. Bien. Coméntame, ¿alguna vez has tomado algún riesgo? ¿Cuál crees que ha sido un riesgo que hayas tomado dentro de tu etapa profesional o quizá personal también? Sí, en realidad, en el tema, por lo general, ese tipo de puestos siempre hay que tomar decisiones, ¿no? Decisiones que pueden ser, pues, tanto buenas como también podrían generar algún impacto negativo, ¿no? Gracias a Dios, pues, no he tenido hasta ahora algún percance. Yo soy de las personas que piden que no les dejen juzgar por sus victorias, sino por sus fracasos, que son pocos, ¿no? Pero eso es básicamente todo, ¿no? Claro, independientemente de eso también, bueno, el puesto al que entrarías es básicamente un puesto donde se tiene que tener mucho liderazgo, mucha capacidad de decisión también, porque también vas a trabajar con personal a cargo, es importante saber lidiar con las personas, porque muy aparte de los conocimientos, también entra a tallar un tema de habilidades blandas, como lo comentaste, que es un poco entender y saber manejar las emociones, ¿no? Es importante también tener en cuenta ese tema. Bien, coméntame un poco, bueno, ya hemos hablado un poco del tema general, ahora me gustaría que puedas contarme ya un poco de tu experiencia en este puesto, en el tema contables, a lo largo de estos años que has venido elaborando. Bueno, te comento que ya, pues, en el tema de académico, pues, tengo un titulado técnico en un instituto, también he realizado, bueno, he culminado la carrera en una universidad como el ID, luego pues seguí con la maestría, he tenido dos diplomados también en el tema de finanzas y auditor contable. Llevo ya en este rubro trabajando ocho años, ¿no? He trabajado en, pues, dos empresas, la última, pues, está ahí en mi currículum, pero sí, yo creo que es el personal más altamente calificado para este puesto, ¿no? Muy interesado en, como les comenté, poder trabajar con ustedes, ¿no? Claro, bien, te comento que, como sabes, el horario básicamente es de lunes a viernes, de ocho a cinco, pero ha habido casos en los que quizás se tenga que trabajar incluso hasta domingo, ¿no? Por un tema, no sé, de los cierres, quizás, ¿qué hay? No sé si tendrías tú algún inconveniente con ello, ¿no? No, la verdad, por lo general soy una persona muy organizada, pero, pues, siempre hay ciertos días como fines de mes, ¿no? En los cuales, pues, se aparecen algunos imprevistos y, pues, hay que quedarnos un poquito más, ¿no? Y, bueno, por ahí sí no tengo la disponibilidad y, como te comento, por el momento y por el inicio del trabajo, pues, yo encantado de poder aportar un poquito más en la empresa, ¿no? Sí, correcto. Aquí verifico que tú tienes un pequeño emprendimiento, un tema de consultoría contable que lo estás iniciando, ¿no? Bueno, es lo que puedo ver aquí en tu currículo. Coméntame, ¿es reciente, no? ¿Desde cuándo tienes este emprendimiento? Sí, te comento que es reciente, bueno, es ya hace un año, después, básicamente, de la pandemia, decidí, muy aparte del tema ya profesional en el que estaba trabajando, pues, decidí abrir una consultoría, ¿no? Y, pues, con el apoyo de un grupo de amigos, formamos un grupo de socios para poder auditar algunas empresas y, pues, como te comentaba, mi especialidad es el tema de las finanzas, ¿no? Entonces, siempre tratamos de poder desarrollar nuevos métodos, el manejo de SAPs, el manejo de herramientas, ¿no? Pero sí, yo creo y considero que el área de finanzas es el área más complicada para poder auditar, ¿no? Muy aparte del área administrativa, del área operativa, pero sí el área de finanzas es mucho más complicado. Claro, bueno, el área de finanzas, al ser un tema, bueno, trabajar directamente, de alguna forma, con dinero, con el capital de la empresa es un área bastante delicada, ¿no? Incluso las auditorías que se realizan son bastante minuciosas, ¿no? Son más enfocadas en esas áreas, mayormente lo realizan consultores externos, en nuestro caso, nos auditan empresas externas porque nos piden, nos piden los bancos, diferentes empresas, cuando concursamos para algún proyecto o alguna licitación, nos piden que tengamos los estados financieros auditados. Entonces, sí, es importante, me parece genial que tengas este emprendimiento en realidad. Sí, imagino que tendrás otro personal que está a cargo de ese proyecto, ¿no? Porque tú, independientemente de eso, tú estás laburando, bueno, vienes laburando en la empresa donde estabas antes, ahora de entrar a esta empresa, también te mantendrías como que trabajando acá y a la par manejando, ¿no? La empresa a distancia, ¿no? Tu emprendimiento. Sí, efectivamente, es un trabajo paralelo. Como te comentaba, pues son horarios distintos, ¿no? Y como te comentaba también, pues ya tengo un grupo de, bueno, más que todo son socios, pero son mis amigos, justamente de la universidad en la cual, pues, desarrollamos este proyecto para poder dar ese tipo de auditoría externa, ¿no? Que nos especializamos en el tema de finanzas, el tema de contadoría, ¿no? Pero sí, bueno, de mi parte, comentarte que si alguna empresa externa nos audita, créeme que los errores que, pues, se pueden presentar van a ser mínimos o erradicados ya una vez yo ingreso, ¿no? Ya tienes todo mi compromiso, pues, al 100%, ¿no? Bien. Sí, correcto, es excelente. En cuanto al manejo de equipos, verifico que has sido ya líder en varios trabajos anteriores. Normalmente, ¿con cuántas personas manejaban su equipo? Bueno, siempre me comentaba el tema de, bueno, como te comentaba, el tema de mis aspectos, siempre soy muy competitivo, siempre he destacado en el tema del manejo de equipos. Soy un líder nato y, pues, por lo general he trabajado con 10 a 15 personas, ¿no? 10 a 15 personas, por lo menos, en mi área de equipo de trabajo. En las auditorías externas, sí, pues, sí es un poquito menos, ¿no? Unas 5 o 4 personas. Pero por lo general, sí, de 10 a 15 personas. Larry, ¿qué tal tu experiencia con estos equipos? Porque, como también lo hablamos hace un momento, lidiar con personas también es un poco complicado, ¿no? ¿Has tenido algún inconveniente? Bueno, y lo llegaste a resolver, si te había tenido, ¿qué tal tu experiencia en este sentido? Sí, de hecho, el tema de tratar con personas de distintos carácteres es complicado, ¿no? Pero yo siempre manejo la filosofía del ejemplo, ¿no? Si tú trabajas bien como líder, si tú nos apoyas y respaldas a tu equipo, ellos te van a pagar con la misma moneda, ¿no? Entonces, hace momentos sí no he tenido ningún percance, ¿no? Bien, Jürgen, ya para cerrar, me gustaría saber, ¿por qué crees que serías el candidato correcto para poder tomar este puesto y formar parte de esta empresa? Bueno, como te comentaba, ya muy a fondo, pues, creo que soy la persona idónea para poder tener este puesto. Por eso cuento con los requisitos técnicos, laborales, y también el tema, pues, de habilidades blandas. Una persona que se adapta, que le gustan los petos, y yo, pues, como te comentaba, de mi parte ya tienes el compromiso necesario para poder aportar todo lo posible y también aprender todo lo que se pueda de la empresa, que es lo que más me gustaría, ¿no? Bien, Jürgen, sí, excelente, es bastante importante el tema del compromiso. Bueno, básicamente, entre hoy o por la tarde o más tarde de mañana, te estaríamos contactando para poder confirmarte. Este ya es el último filtro que se tenía planeado en el proceso. Te comento, bueno, te adelanto que es bastante probable que quedes seleccionado. Ya he tenido dos entrevistas anteriormente, hoy en la mañana, y, bueno, entonces, mañana por la mañana nos estaremos comunicando contigo para poder ya coordinar ya el tema de tu ingreso, ¿no? Que es, bueno, básicamente es casi seguro, ya solo falta hacer mi reporte al jefe directo, que sería en este caso, para que ellos den su visto bueno y, bueno, proceder con la contratación. Bueno, bien, Jürgen, entonces, eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo y estamos ahí en contacto. Perfecto, César, bueno, te mando muy agradecido por la oportunidad y, bueno, te mando un fuerte abrazo. Cuídate bastante. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.